¿Cómo definiría la feria como una oportunidad para crecer intelectual y yo creo que hasta socialmente? Pues un espacio cultural, multidisciplinario y pues a nosotros nos gusta mucho porque aprendemos aquí, reforzamos a veces los conocimientos que ya tenemos. Para mí es como el evento más importante del año, lo que es esta y la FIL de Guadalajara, porque es el lugar en donde puedes encontrar los títulos que no suelen estar en las librerías normales. Bueno, yo la FIL ahorita la conocí hace cuatro años y desde entonces me he faltado y quiero hacer de esto una tradición, venir cada año. Hasta ahorita no hemos comprado nada y estamos viendo algunos ejemplares sobre matemáticas y álgebra, porque es una tarea. Aquí hay grandes escritores, grandes investigadores que se dedican mucho a recetar nuestros valores culturales de nuestros abuelos. Yo creo que es importante más que para los autores, para los lectores, porque se supone que la feria es para conocer lo nuevo. Y en este caso lo interesante es que al estar dedicado a un estado aparentemente alejado y con una producción no muy conocida, pues la oportunidad es conocer. La lectura es por una parte comunicación de ideas, de pensamiento, pero para el lector es algo más. El lector por una parte aprende, en otra parte disfruta y por otra parte se conoce a sí mismo. Yo creo que nadie que lea un libro termina igual. Un libro siempre es un espejo.